Bueno amigos, saludos haciendo otro video más para el canal de este lado y hoy lo que vamos a hacer es hablar de escalares vamos a hablar de los alevines que teníamos en esta pecerita de acá son unas peceras de 7 galones, los teníamos allí aquí les voy a dejar una reseña del video donde estuvimos viéndolos cuando estábamos allí tenían 3 semanas parece pero ahorita ya lo pasamos a un acuario más grande un acuario de 45 galones es un montón de cría, es un montón de cría creo que este es el sueño de todo criador tener sus propios peces, peces criados por uno mismo y lo estamos cumpliendo así que nada, vámonos a la intro Bueno amigos, aquí seguimos con el video seguimos con el video de los escalares aquí están los escalares, aquí están nuestros alevines de escalares bueno, se puede decir que ya casi son juveniles están entre ahí, entre juveniles y alevines hay algunos que todavía no han dado un reporte así como aquellos que están allá al fondo ellos son los más nerviosos ellos a la hora de la comida no salen se quedan allá al fondo estos sí, estos ven algo que se mueve y vean, ahí vienen todos, todos a ver qué es lo que se está moviendo pero es mi dedo, no es comida así que estos son los que van a crecer más rápido van a salir adelante más rápido se están desarrollando más rápido porque son los que están más listos son los que nomás se mueve el agua y van a ver qué es, si es comida pues para empezar a comer esos chiquitines de allá no esos chiquitines son todos nerviosos el pastel que está allá, está chiquitito, está quedado hay algunos otros acá también pero quiero decirles que es un montón es un montón de escalares vean, en esta toma de acá se puede decir que hay unos 15, unos 20 luego los movemos acá, hacemos otra toma otros 20 venimos hasta acá otros 20 y así son como 80 yo les calculo unos 80, 85 80, 70 digamos por ahí anda, por ahí anda para no exagerar mucho pero sí es un montón de escalares los sacamos del acuario de 7 galones decidimos ponerlo en este de 45 porque allá ya estaban bien apuñados ya estaban se arruinaba el agua muy rápido haría que estarle cambiando agua acá no, aquí lo vamos a tener así cambio por semana así como acostumbramos con todos los peces tienen una buena filtración un canister también tienen un mochila no va a haber problema no va a haber problema ahorita ya tienen dos semanas de estar acá el agua está bien hoy les hicimos un cambio de un 20% y los alevines están saliendo adelante se nos están creciendo mucho, mucho así que nada también quiero agradecer a todos los nuevos suscriptores a todos los que comentan a todos los que ven los videos a los que dan su like gracias a ustedes estamos saliendo adelante con el canal seguimos creciendo pero se lo debemos todo a ustedes así que nomás les agradezco por el apoyo a Iván Fischer a todos a todos a todos los que comentan a todos los que comparten con los grupos muy agradecidos con todos y quería mostrarles acá este logro más del canal este logro esto lo que hemos logrado con estos alevines así que nada un saludo gracias por compartir gracias por ver los videos y hasta la próxima gracias por ver los videos